Bienvenidos a Pulso IT, otro año más que estamos juntos y bueno, desde ya muchísimas gracias por acercarte a nuestro sitio de PSBOX. Mi nombre es Elian Femia y como Regional Manager quiero contarte un poco acerca de nuestra marca, la historia, bueno, todos nuestros productos y las ventajas y el por qué en cada uno de ellos nos hemos decidido a trabajar pura y exclusivamente para lograr llevarte y que tengas una experiencia realmente fabulosa. Por un lado, bueno, como verás y habrás visto, tenés un catálogo para que puedas ver todo nuestro lineal 2021 y a su vez comentarte que PSBOX es una empresa que ya lleva más de 10 años consecutivos fabricando, ensamblando, produciendo realmente y estando en proyectos realmente muy interesantes en todo lo que tenga que ver a nivel tecnología. En la Argentina contamos con dos fábricas de ensamble, una en Mar del Plata y otra en Capital Federal, en Parque Patricio, que cuenta con más de 6.000 metros cuadrados, lo cual es muy, muy, muy interesante para que, siempre digo, una de las grandes ventajas que tiene ese doble ensamblado es que nosotros al fabricar los productos en China y después traerlos acá para hacer el ensamble, significa un doble testeo de cada uno de los productos para saber que funcionan bien, que no tienen fallas, que realmente hay una calidad para que cuando llegue el producto a tus manos no tengas la experiencia o mala experiencia de que falle, de que algo no funcione y demás, realmente nuestro índice de RMA es bajísimo y si en el caso de que tengas algo, algún problema y demás, podés acercarte a uno de los más de 100 servicios técnicos que llamamos SOA, son servicios técnicos oficiales que están a lo largo y ancho de todo nuestro país en la Argentina, y tenés esa posibilidad de llamar también un 0810 para hacer consultas acerca de cómo instalar un producto, cómo usarlo, dónde tenés una garantía, dónde podés acercarte si esa garantía se venció y no sé si te rompió y querés cambiarnos de la pantalla o que se te quebró y demás, podés acercarte a uno de estos servicios técnicos que no solo vas a tener, vas a encontrar uno siempre cerca en tu ciudad, sino que vas a tener una respuesta en menos de 48 horas, con lo cual es muy importante porque a la hora de comprar un producto no tenés que estar llamando, viendo, de llevarlo al correo para que se te pueda generar la garantía, con lo que eso implica tiempo, que realmente el tiempo para nosotros es importantísimo y nosotros eso creemos que es muy importante en cada uno de nuestros usuarios. Así es una de las grandes cosas que nuestra comunidad nos hizo saber y empezamos a trabajar y hoy realmente contamos con un servicio técnico realmente muy, muy, muy bueno. También quiero contarte acerca de nuestros productos, tanto de tablet, de notebook, de parlantes, de auriculares y de videovigilancia. Bueno, realmente el PC All-in-One, tenemos realmente un lineal muy, muy, muy grande y en lo que respecta a lo que es consumo masivo, hablarte de estas características y estas diferencias por las cuales nosotros trabajamos y estamos en el equipo pensando muchísimo, desde el packaging para que sea realmente algo vistoso, lindo, agradable, lo querés hacer como un regalo, querés regalarte vos mismo, bueno, ya desde la caja que no la querés ni tirar porque realmente es muy linda, también hablamos de nuestros productos, ¿no? Que ya llevan más de 10 años madurándolos y trabajando para que cada vez resulte mejor y trabajar con mejores calidad y materia prima. Y eso es otra de las tantas cosas que nos especializamos, así como con nuestro equipo de marketing y de diseño de productos donde trabajamos realmente cada vez más para llevarte a tener un producto que sea de uso realmente interesante para tu día a día, ¿sí? Como el caso de, por ejemplo, que siempre digo, de las notebooks, ¿sí? Son con un notebook que pesa menos de un kilo y medio, que son transportables, que tienen bordes ultra finos, tienen una pantalla Full HD, algo que normalmente no se ve en el mercado, generalmente son pantallas HD y bueno, hoy la diferencia entre una y otra claramente está en la calidad. Full HD tiene el doble de definición, el doble de definición que una pantalla HD y realmente el precio lo justifica y lo vale y hace que tu calidad de videos a la hora de ver series, películas, asimismo haciendo un zoom que realmente quieras tener realmente una calidad interesante, lo vas a lograr. También contamos con webcam de 1080 y de 4K, ¿sí? Una de las 4K es también uno de nuestros productos que hemos trabajado y analizado muchísimo para contar no solo con la mejor lente del mercado, sino con la posibilidad de tener un producto para que vos puedas, por ejemplo, streamear y hacer videos en 4K a un precio realmente competitivo al máximo, ¿sí? Con lo cual, te lo recontra, recomiendo que lo pruebes, hay una experiencia y demás. Te podés acercar a diferentes puntos que tenemos en todo el país, puntos de experiencia para que puedas probar nuestras Oling One, nuestras notebooks, nuestras webcams. Realmente tenemos una calidad en todos nuestros productos que realmente nos encanta y producto de esos son los reviews que diferentes personalidades del país hacen, ¿no? Como vas a ver, que vas a estar viendo acá atrás mío, no sé, gente de TN, gente de América y demás que constantemente no solo hacen los reviews sino que los utilizan, personalidades, no sé, del fútbol y demás que realmente nos suben y nos hacen videos porque realmente están muy contentos con esos productos y lo utilizan, algo que para nosotros nos llena de orgullo y, bueno, producto de eso nosotros les pedimos que nos hagan o nos suban algún videito a sus redes y demás y, bueno, nos pone muy contentos porque claramente es una demostración de que estamos intentando hacer las cosas bien y realmente la calidad funciona. Así que, por ese lado, no tengas ninguna duda acerca de nuestra marca, de la posibilidad de poder adquirir cada uno de estos productos, nuestros auriculares, también con un sonido. Tenemos un modelo que es con Noise Cancelling, ¿sí? Que es con cancelación activa de ruido para que puedas trabajar y aislarte hoy en un mercado donde trabajamos a veces haciendo home office o trabajando en forma híbrida en nuestra oficina y demás y queremos estar aislados un poco de todo. Bueno, tener la posibilidad de contar con estos auriculares con micrófonos que te permitan trabajar, aislarte y poder hacer hasta videoconferencias de una forma con un sonido y poder escucharlo muy bien, la verdad que es una de nuestras grandes ventajas que tenemos, ¿no? Además de que trabajamos desde el peso, el diseño, los colores, el packaging, como te decía. O sea, en todo estamos, ¿sí? Tenemos una agencia de marketing realmente que se esfuerza y, bueno, además de ser súper, hiper premiada por la calidad de sus productos que hacen, la verdad que contar con ellos realmente es un placer. Y, bueno, prueba de ello son todas nuestras cajas, nuestros packaging de cada uno de nuestros productos que enseñan realmente un poco todo lo que hay adentro y eso muestra un poco todo el empeño y todo el trabajo que hay un montón de gente detrás mío en PCbox trabajando para llevarte a vos un producto realmente muy, muy, muy fino, muy delicado y que te va a hacer a vos una experiencia fabulosa. Así que no dudes en escribirme, en contactarme, en poder visitar nuestros sitios, nuestras redes sociales y poder conocer más acerca de PCbox. Así que, por lo pronto, te estoy dando muchísimas gracias por haber acercado a PCbox, al micrositio y, por supuesto, seguir disfrutando de Pulsite. Así que, nos estamos viendo.